Música No sé si ya oscureció o no oscureció Sí, 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 ya oscureció Ah, bueno, ya terminó entonces el día de Navidad Es el primer día de la fiesta que vamos a estudiar hoy Eh, preparé dos estudios Uno del primer día de la fiesta Que lo vamos a dar hoy Y preparé uno para el sábado Que es el último día de la fiesta Eh, que es lo que se llama La alegría de la Torah En hebreo sería Simchat Torah La alegría de la Torah Es el último día de la fiesta Que ustedes ya pueden buscar en su telefonito En la concordancia Que dice del último gran día de la fiesta Que es lo que pasó con Jesús En el último gran día de la fiesta Pero hoy nos toca el primero Porque a partir de hoy No quiero que les quede ninguna duda A ninguno de ustedes Cuál es el día de Navidad Todo el mundo Todo el mundo que conoce Un poco de las Escrituras Estoy hablando de Católicos y evangélicos por igual Saben Que la Navidad no es el 25 de diciembre Entonces nadie tiene dudas En eso Y algunos Solamente por la temperatura Por el clima Porque como Estaban los pastores en el campo ¿Se acuerdan? Que los pastores estaban en el campo Se les aparecieron los ángeles Y hicieron Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra buena Voluntada a los hombres Que yo viste El canto de los ángeles Y dicen Si hubiera sido en diciembre Ahí en la tierra de Israel En diciembre estarían los pastores Congelados Si hubieran estado de noche Ahí Entonces solamente con esa conclusión Yo desde chico Escuchaba en las iglesias Que decían Sabemos que no fue en diciembre Porque los pastores En el campo cuidando ovejas Se hubieran congelado Los pastores La oveja El pasto Los árboles Todo se hubiera congelado Entonces Todo el mundo Desde que yo era chico Sabe Que La Navidad No es el 25 de diciembre Solamente Justificándolo Con el clima Ya Pueden demostrar eso Pero nosotros Lo vamos a demostrar Bíblicamente Teológicamente Ese es el trabajo Que tenemos para hoy Cortito Porque ya Hemos invertido Un tiempo Son 19 y 52 Esperando que Esperando que Como es que llegara Pablo Mena Nos ha hecho demorar Un poco Sí, bueno Pero Lo vamos a perdonar Yo por eso voy a dar Nada más que La mitad del estudio Hoy voy a dejar Otra mitad Para el sábado Entonces La fiesta En hebreo Se llama Sukkot Sukkot Nosotros la escribimos Con C Nadie me diga Con C Al principio Sería Kukot No, no, no Por la mitad Porque después Empiezo a recibir Mensajes Como Sukkot No, no Es Sukkot Y algunos Lo escriben con C Y otros Lo escriben con K Ustedes lo van a encontrar Cuando miren En internet Algunos Escritó con C O con K No importa Porque Lo que Nosotros Recibimos Del idioma hebreo Es La pronunciación No me acuerdo Como se llamaba En inglés ¿Te acuerdas? Que le ponían Unos simbolitos Arriba las palabras Que era La fonética En realidad Lo que nosotros Recibimos Del hebreo Es la fonética Y una fonética Más o menos Porque lo escuchás A un molle Pronunciarlo Y es Bastante diferente A lo que Nuestra fonética Da Entonces A veces pelean Porque Si va con H Al final No va con H Al final Torá con H Al final Torá sin H Al final Realmente Ese no es Un motivo De discusión Porque lo que Se usa Para Castellanizar El hebreo Es nada más La fonética Entonces No hay discusión En ese sentido Entonces Acuérdense La fiesta Es Sukkot Sukkot Significa Significa Tabernáculos Significa Enramadas Entonces ¿Cómo sería La traducción Al castellano De la fiesta? Fiesta de las cabañas Fiesta de los tabernáculos Fiesta de las enramadas Se celebra a lo largo De siete días Más un octavo En el séptimo mes Y es una fiesta A diferencia Según cuando hablábamos De la fiesta De El día de expiación Del día de expiación Es una fiesta Para ayunar Algunos Bueno Algunos Se tendrán que confesar Y Tendrán que Confesarse Y Pedir perdón Viste Hacer una teyubá Por no haber ayunado Bueno Ponen cara de inocente Algunos Pero bueno No No quieren confesar A la congregación Pero bueno Ya van a Ya van a tener que Rendir cuentas Por eso Pero La fiesta De 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 Como es De El día De Expiación Es un día De aflicción Del alma Afligiréis Vuestras almas Pero esta fiesta Es una fiesta De alegría Es la fiesta De más alegría De todo el calendario De Levítico 23 La de más alegría Es donde Los israelitas Bailaban Comían La pasaban Realmente bien Durante toda esta semana Durante toda la semana Desde el día 15 Hasta el 22 Del séptimo mes Vamos a leerlo Primero Y después se lo explico Un poco mejor Porque con la lectura Vamos a entender Un poco mejor esto Levítico 23 33 Y la hada Lo lee Hasta el 44 Levítico 23 33 Bueno Ustedes me habían pedido Que la hada Predicara ¿No? El sábado ¿No? Sí Habían pedido Levante la mano El que quiere Que la hada Predique el sábado Listo Bueno Listo Es un compromiso La hada Va a predicar el sábado Me habían dicho Que a la mañana Lo querían O después Bueno Ya vamos a ver En qué momento Me encanta igual Ese tipo de comunicación De pareja Porque Le acabas de contar Es buenísimo No puede decir que no Jamás puede decir que no Es que llega un momento Que se comunican Sin mirarse Entonces ya Hacen así No 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 doy una incidencia Porque miren Esto Es la predicación Que preparó Para el sábado Yo Ella Ya está lista Ya está lista Así que Y esta es la mía Están las dos Están las dos Lista para guardarle la valija Lista Para meterle la valija Así que Vamos Vamos a pasar Un lindo momento Hada va a leer Entonces Porque dice que yo La reprimo Como a Freddy Vieron que Pasaron dos o tres Pobre Pasaron dos o tres miércoles Que no puedo tocar No puede cantar No puede nada Nada bueno Freddy el sábado Te quitás Y tocás Y cantás No te vamos a poner límite Cuando veamos salir La tercera estrella Quiere decir que ya es domingo Listo Ahí está El sábado Es la revancha Para todo el mundo ¿Vos qué querés hacer Pablo? Comer Para que me agarrás De sorpresa Y hasta que lo toco Al botón ¿Qué quiero hacer el sábado? Qué buena pregunta Bueno No hace falta responderla Ahora Piénselo Lo mismo que Hernán Vicky La Gaby La Marisa Va a tener que cantar Largo y Tendido Jorge Algún bocadillo Aunque sea Lavar los platos Después de comer Algo no tiene que hacer Bueno Haga lee La institución De esta fiesta Y acuérdense Las fiestas Están instituidas En Levítico Capítulo 23 Ya va a empezar a leer Desde el versículo 33 Dice Y habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles A los 15 días De este mes Séptimo Será la fiesta Solemne De los tabernáculos A Jehová Por 7 días El primer día Habrá Santa Convocación ¿Qué quiere decir Santa Convocación? Día de reposo No No Ah Reunión Congregacional Reunión de Congregación Bien Culto Sigamos No Vino en medio Fuera de Estado Se ve que Pero no fue De ayuno Este Ah Bueno Vamos Vamos El primer día Habrá Santa Convocación Ningún trabajo De siervo haréis Ahí es donde dice Que es Shabbat Esa es Día de reposo Bien Siete días Ofreceréis Ofrenda Encendida A Jehová El octavo día Tendréis Santa Convocación Y ofreceréis Ofrenda Encendida A Jehová Es fiesta Ningún trabajo De siervo haréis Bien ¿Cuántas Santas Convocaciones Hay en esta fiesta? Una el día Y la otra el día Bien Con los números Es un espectáculo Seguida Bien Estas son las fiestas Solemnes de Jehová A las que convocaréis Santas reuniones Para ofrecer Ofrenda Encendida Jehová Holocausto Y ofrenda Sacrificio Y libaciones Cada cosa En su tiempo Además De los días De reposo De Jehová De vuestros dones De todos Vuestros votos Y de todas Vuestras ofrendas Voluntarias Que acostumbráis Dar a Jehová Pero A los quince días Del mes séptimo Cuando hayáis recogido El fruto De la tierra Haréis fiesta Jehová Por siete días El primer día Será de reposo Y el octavo día Será también Día de reposo Es lo que dijo Lo que acaba de decir Mario Entonces Cuando hayáis recogido El fruto de la tierra Es la Cuando se recogen El fruto De los árboles Cuando se vendimian Las uvas Tiene que ver Con el apocalipsis Hablando del lagar Ya lo vamos Ahí viendo Pero En los próximos cinco años Pero Lo concreto Que es La fiesta Cada una De las fiestas El pesaje La pascua La pascua es Cuando se Cosecha La cebada Después Pentecostés Es cuando se cosecha El trigo Y esta fiesta Es cuando se cosecha El fruto De los árboles El más importante Se ve que Para ellos Y para algunos De ustedes también Sigue siendo la uva Pero A eso se refiere Sigamos Versículo 40 Y tomaréis El primer día Ramas con fruto De árbol hermoso Ramas de palmeras Ramas de árboles Frondosos Y sauces De los arroyos Y os regocijaréis Delante de Jehová Vuestro Dios Por siete días Y le haréis Fiesta A Jehová Por siete días Cada año A ver Versículo 41 ¿A quién le hacemos Fiesta? A Jehová Porque nos podemos Llegar a confundir ¿Vieron? Podemos decir Estamos de fiesta Fiesta No sé qué más De la fiesta Y fiesta Y vamos con la fiesta Y nos hacemos La fiesta Nosotros Pero ahí está clarito ¿Ven? No es una fiesta Para nosotros Le haréis fiesta A Jehová Por siete días Cada año Será estatuto perpetuo Por vuestras generaciones ¿Qué quiere decir Estatuto perpetuo? Cada vez que en la Biblia Lean estatuto perpetuo Quiere decir Que incluye ¿Hasta cuándo? El milenio Bien Excelente Hasta el milenio Todavía no llegamos Al año 6000 Del calendario hebreo Cuando venga el Señor Empieza el 7000 El séptimo día El día de reposo Es el reinado milenial Todos esos mil días Esos mil años Cada año Se seguirá celebrando Esta fiesta de tabernáculos Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque ¿Qué pasa entonces Con Algunos de los Ministros religiosos Conocidos de ustedes Que dicen que la fiesta Están abolidas Y dicen que se van a ir Que son salvos Y que van a estar con el Señor Reinando en el milenio ¿Y qué va a pasar Cuando negaron Y negaron Y dijeron Ustedes son judaizantes Porque celebran fiesta De los judíos Son judaizantes Y qué sé yo Y te acusan Y hasta son capaces De echarte a la iglesia Te aviso Porque hay algunos casos Al respecto No es de ustedes Pero hay casos Que lo han excluido Porque dicen Ustedes son judaizantes ¿Y qué va a pasar Con todos esos pastores Cuando el día Que venga el Señor Y tengan que mil años Mil años Guardar la fiesta ¿Qué problema? Y no van a tener Ni idea ni cómo hacerlo Después les voy a pasar Unos videítos Les voy a pasar Un video De Cosas Videos que me han mandado A mí Les voy a pasar Un video De Alejandro Pérez Baroni Con sus hijos En la Zucca Anoche Les voy a pasar Un video De la comunidad De fe De Cosquín Celebrando Esta fiesta Anoche Les voy a pasar Un video De la comunidad De fe De Pilar Donde está el pastor Serafini También Celebrando Anoche Y de San Vicente En Córdoba Y del barrio San Vicente En Córdoba Capital Son esos videos Que me han mandado Después se los pongo En el grupo En el grupo Versículo 42 Versículo 42 En Tabernáculos Habitaréis Siete días Todo natural De Israel Habitará En Tabernáculos Para que sepan Vuestros descendientes Que en Tabernáculos Hice yo Habitar A los hijos De Israel Cuando los saqué De la tierra De Egipto Yo Yahweh Vuestro Dios Hay una firma ¿Vieron? Yo Yahweh Entonces yo siempre Les digo Desde que yo era chico Digo no Desde que era más joven Que era pastor No sé Por ahí en Buenos Aires Y cuando era pastora En Estados Unidos Siempre le decía lo mismo Cuando ustedes lean En la Biblia Un mandamiento Y tiene punto Ya por ser Mandamiento de Dios Hay que cumplirlo Pero cuando Tiene punto Y tiene firma Prestarle el doble De atención Porque está el mandamiento Y después punto Y hay firma Yo Yahweh Vuestro Dios Está interesante Cada vez que veas Punto Y la firma Y la firma Al párrafo Es para prestarle El doble de atención Bien El último versículo Así habló Moisés A los hijos de Israel Sobre las fiestas Solemnes De Yahweh Interesante Que Es una fiesta Como dice el versículo 43 Que Es instrucción Para nuestros hijos Me llamó un pastor Esta mañana Esta mañana Un pastor Que tiene varias congregaciones En Córdoba Capital Me dice Yo no sé Si hice mal Pero en todos Los anexos Hice que Las maestras De los chicos Con los chicos Hicieran cabaña Dice Como hacíamos Cuando éramos chicos Que hacíamos La casita del árbol Chocitas hacíamos Bueno la hada Porque fina Hacía casita del árbol Pero Treehouse Los pobres Hacíamos chocitas De ramas Poníamos ramas Así como Como las chozas Tipo Conito Tipo Cucurucho Del helado Uy me agarró hambre Bueno Así Y dice Y le voy a hacer Hacer eso Y yo Lo quería llamar Ayer Me dice Para consultarle Si estaba bien O estaba mal Me parece perfecto Porque miren Lo que dice El versículo 43 Es De alguna manera Instruir A nuestros hijos Es una pedagogía Muy práctica Que los chicos Jugando Armen la enramada La carpita Algunos arman la carpa Con la hada Armamos una carpa Directamente Y nos morimos de frío Una vez Un año Llovió Un diluvio Y me desperté Cuando me pasó Flotando el celular Por el cotado Del colchón Algunos arman carpa Otros Ponen las enramadas En serio Ponen rama Lo que sea Y yo le dije Me parece muy bien Porque uno de los objetivos Más importante Es que nuestros hijos Aprendan a depender de Dios Que aprendan Que el pueblo de Dios Estuvo 40 años En el desierto No sembraron No cosecharon No tenían agua Villa Vicencio No tenían nada Y Dios los mantuvo Los sustentó Durante 40 años Les enseñó La dependencia de Dios Y esto Lo que recuerda Es eso Enseñar a nuestros hijos Esos principios De aprender A depender De Dios En su provisión ¿Qué es su provisión? El alimento La bebida El nuevo auto Para Pablo El ¿Qué más? Seguro que va a querer Una camioneta Porque Viste Ahora está de moda ¿No? Bueno Un Mercedes Para Pablo Y así sucesivamente No tenían nada De eso Aprendieron a depender De Dios Y nosotros No quiere decir Que no tengamos las cosas Ni la casa Ni el auto Ni la comida Pero lo que necesitamos Es Con esta fiesta Aprender A depender De Dios Y cuando estamos ahí Y te conviene estar Bien con tu esposa En estos días Porque cuando empeces A tiritar Mejor abrazala Viste Y tapate con la frazadita Ahí abajo de la carpa Porque No sé por qué Siempre para esta época Hace frío La semana hace frío Y la mayoría ha llovido En los años anteriores Entonces Vos estás ahí Y estás meditando Y estás pensando Así vivieron Durante 40 años El pueblo de Dios Al cual ahora yo pertenezco Porque Jesucristo Me injertó en ese pueblo Así que Esos son Mis antepasados también Y así vivieron Dependiendo de Dios Y Dios Me quiere enseñar a mí A aprender a depender de Él Eso lo dice el versículo 43 Que ustedes lo tienen ahí A la vista ¿No? Qué bueno Qué bueno Entonces Todavía no empecé Con la fecha para Maru La Representa La morada provisoria La morada provisoria La palabra La podríamos aplicar Para Jesús Cuando dice Creo que en el Evangelio De Juan Que aquel verbo Aquella Torá Verbo El logo En griego Torá en hebreo Entonces Aquella Torá Se hizo carne Y habitó entre nosotros Después por ahí Lo voy a encontrar Al texto Y le voy a dar la cita Aquel verbo Traduce El traductor De la reina Valera Que fue Casiodoro De reina El tradujo Del griego Aquel verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Yo se lo voy a decir Como se debería Haber traducido Aquella Torá Se hizo carne Dedicado a Mario Que le gustan los números Se trata de la séptima fiesta La séptima fiesta El séptimo mes Durante la séptima luna llena Durante siete días Y esto está conectado Con la línea de tiempo De la humanidad Desde Adán Hasta que comienza La eternidad O sea Al fin del milenio Hasta que comiencen Los nuevos cielos Y la nueva tierra Que es el gran día octavo Bien Esto no lo tenía Para decírselo Pero Voy a improvisar Un cachito La profecía bíblica Si la estudiamos Desde Génesis Hasta Apocalipsis Principalmente en el libro De Daniel Del antiguo testamento O en Apocalipsis En el nuevo O en las palabras De Jesús La historia de la humanidad Es la historia De la semana La historia de la creación En el primer día En el segundo día En el tercer día En el cuarto día En el quinto día En el sexto día En el séptimo día Dios reposó De toda su obra Dice Génesis Esa es la historia De la humanidad Por eso Es tan importante Para nosotros Tan importante Para nosotros En qué año Estamos viviendo Desde que Dios Creó a Adán y Eva No estamos hablando De la evolución Del mundo Cuando Dios Dio la orden De que las aguas Produzcan vida Eso lo pueden leer En Génesis Capítulo 1 Dice no Pero Dios creó No no Dios le dio la orden A las aguas Que producan seres vivientes Entonces No hay Nada reñido Con la ciencia A lo único Que no le dio La orden A la naturaleza Que produzca Fue cuando Él creó Al ser humano A su imagen Y semejanza Y desde ahí Empezamos a contar Los años Que Tratan de seguir El calendario hebreo Tratan Creo que estamos En el 5782 En el calendario hebreo Pero ellos saben Que Se le piantaron Unos cuantos años En dos momentos De la historia Y que lo más probable Es que estemos En el 5990 y algo Los mismos Rabinos Hebreos Judíos Saben Que hay años Que se le escaparon Que no estamos En el 5782 Que en realidad Estamos en el 5990 y algo Que estamos llegando Al año 6000 Y por qué es importante El año 6000 Porque empieza El 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 séptimo día El El séptimo milenio El milenio Del reposo El milenio En que Jesucristo Viene a la tierra A reinar Por mil años Y todo esto Que acabamos De De decir recién Que dijimos La séptima fiesta Séptimo mes Séptima luna llena De siete días Es una simbología Del calendario profético De los siete días Y más el octavo Y más el octavo ¿Por qué el octavo? Porque el número ocho En la Biblia Significa La eternidad Entonces tenemos Seis días De reinado humano Por eso Bueno No lo voy a complicar más No lo voy a complicar más Podría complicarlo Pero eso Para los próximos cinco años Reinado humano Seis mil años Seis días Séptimo día El día de reposo El reinado de Jesucristo Es el día del Señor Como ustedes en la Biblia Lean el día del Señor Es el día de reposo El séptimo día Y es el séptimo milenio Pero después viene El día octavo Sinjatorá El día de la alegría De la Torá En esta fiesta Es el nuevo comienzo El día octavo Simboliza El nuevo comienzo Cuando empieza La eternidad Después del reinado milenial Muy bien Todas las fiestas ¿Por qué son tan importantes Para nosotros Que no somos Judíos de sangre? Algunos de ustedes Tienen cara de judío Hernán lo veo medio Habría que Ponerle una kippah Y ver si le queda Pero bueno No importa Lo vamos a ver Y Pablo Y Pablo me parece Tiene un aire también Tiene un aire Pero nosotros Que no tenemos Ascendencia judía ¿Por qué son tan importantes Para nosotros? Porque son las fiestas De Dios En primer lugar Porque son las fiestas De Dios Con eso ya bastaría Pero no solamente eso Son las fiestas Que nos marcan El calendario profético De Jesucristo Son las fiestas Que Dios le dio A Moisés En aquella época Jesucristo No estaba Ni en los planes De nadie Pero ya estaba En los planes Del padre Son las fiestas Que marcan El calendario Profético De Jesucristo Empezando por la Pascua El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Se dieron cuenta Los panes sin levadura Jesucristo Cuando estuvo en la tumba Sacó el pecado Del mundo La levadura El día de primicias Cuando él Es primicia De los que resucitaron 50 días después Pentecostés Que es cuando Envía al Espíritu Santo Después pasa Empieza el séptimo vez Día de trompeta El día de la coronación Del rey Después viene El día de expiación El día de juicio final Que todavía no pasó Ni el día de trompetas Ni el día del juicio final Y tampoco La fiesta De Sukkot O Tabernáculos Algún día Les voy a explicar Exactamente Bien Profundamente Como era una boda Hebrea En aquella época Y van a ver Que la ceremonia De bodas Y la fiesta De bodas Duraba siete días En el mundo hebreo Duraba siete días Es un estudio En el pacto del umbral Cuando fuimos ¿Lo expliqué eso alguna vez? En el pacto del umbral Cuando fuimos a Buenos Aires Llevaste ese estudio ¿Ah sí? Estuvimos en Escobar Qué bueno Cuando nos ruimos en Escobar Hablaste del pacto del umbral Bueno Pero no expliqué nada Porque tengo escrito Unas 20, 30 hojas Solamente de la boda Para ver qué figura Qué papel tenía Juan el Bautista Por ejemplo Como amigo del esposo Bueno Pero no importa Lo que quiero que sepamos Es que esos siete días Es la boda del cordero En el apocalipsis Falta cumplir Entonces Trompetas Expiación Y la fiesta De los tabernáculos Pero todo es Jesucristo Todas las fiestas Son de Jesucristo Ahora quiero que alguien Busque Juan 5, 46 y 47 Y lo lea Juan 5, 46 y 47 Esto va dedicado a Freddy Marisa Porque si creyeseis a Moisés Me creeríais a mí Porque de mí escribió él Pero si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis A mis palabras? Freddy Marisa Fijate que a ustedes Hasta le habían prohibido A la iglesia Hablar de los diez mandamientos Porque estaban abolidos Porque era No sé qué cosa El viejo pacto No sé qué cosa Mirá lo que dice acá Freddy Porque si creyeseis a Moisés Me creeríais a mí No creen a Moisés Porque de mí Escribió él Dice Pero si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis En mi palabra? No creen La religión No cree En los escritos En Moisés ¿Cómo pueden creer En Jesús Si no creen en Moisés? Cuando todo lo que habló La Torah Habló de Jesús Es interesante ¿No? Muy interesante La religión Cómo se ha desviado Y se creen sabios Se creen teólogos No sé qué se creen Sin haber estudiado la Biblia Sin haber estudiado la Biblia Entonces entendamos esto Todo lo que nosotros Estamos estudiando De la Torah Los sábados a la mañana Cada sábado Lo que nos van siguiendo Todos los sábados a la mañana Sangre Cada sábado a la mañana Estamos hablando De Jesucristo Toda la Torah Es Jesucristo Toda la Torah Es Jesucristo Entonces La La Sukká Representa que nosotros Solo debemos confiar en Dios En su seguridad En su provisión Porque cuando venga el juicio La hora difícil Solamente su protección Nos salvará Y está viniendo la hora difícil Sobre el mundo Están hablando ahora De armas nucleares De empezar a usar armas nucleares Se está viniendo la hora difícil Sobre el mundo Solamente la protección de Dios Nos va a salvar Tengamos esa seguridad ¿Vieron? A veces nos ahogamos En un vaso de agua De los problemas cotidianos Esperen Es principio de dolores Es principio de dolores Creo que lo dijo Jesús ¿No? Usted lo busca en la concordancia Es principio de dolores Entonces No miente Entonces Debemos aprender A creer en Él Y a confiar en Él Bien Vamos a Jesús Nació en Sukkot La palabra Navidad 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 Proviene del latín Y significa nacimiento Entonces Yo les puse ahí En el grupo Feliz Navidad Y la hada se rió Dice Le pusiste Feliz Navidad Pero claro que sí Si Navidad significa nacimiento Y es el primer día de Sukkot Lo vamos a tratar de demostrar Que nuestro Redentor Jesucristo Es el cumplimiento De la promesa De Dios Realizada a través De todo el Antiguo Testamento Y eso sucedió En Belén de Judea El primer día De la fiesta De los tabernáculos O la fiesta De Sukkot No sé a qué Sonamos Nos quedamos Sin Navidad Sin Navidad En Diciembre Y haberlo sabido Antes Hubríamos hecho La cena de Navidad Hoy Bueno Algunas iglesias Lo han hecho Anoche Anoche Fue la noche buena Porque empezaba La Navidad Entonces muchas iglesias Que han entendido Y han estudiado Las escrituras Lo hicieron anoche Y cuando lleguemos Diciembre El 24 de Diciembre Que fiesta Vamos a celebrar Y ahí vamos a tener Un problema Vamos a tener Problemas con mamá Y vamos a la casa De mamá El viernes De la noche buena Y a la casa De tus mamases Son las mías Mi papá y mi mamá Y los tuyos Vamos a la casa De tus mamases El viernes La noche buena La casa de mis mamases El 25 Porque al mediodía Vamos a hacer asado ¿Qué estamos celebrando? Bueno Cuando vaya llegando Vamos a hablar A ver cómo vamos a tratar De afrontar Esa situación Porque no es cuestión De andar peleándonos Con la familia Tampoco ¿No? De un igual Le voy a pedir Que no se disfracen De papá Noel Pero ya vamos a ver Qué actitud Vamos a tener Una actitud De ser un testimonio Del amor de Dios Eso no se puede Ni discutir Muy bien Entonces Analicemos La fecha De nacimiento De Jesús Vamos a comenzar Con la primera referencia ¿Cómo vamos a llegar A determinar La fecha De nacimiento De Jesús Analizando En primer lugar La fecha De nacimiento De su primo ¿Quién era El primo de Jesús? Juan el Bautista Juan el Bautista Ajá El hijo de Elizabeth Si lo dijéramos En hebreo Diríamos que El hijo de Zacarías Es Johanan Ben Sejaría Juan hijo de Zacarías Pero usted Pero usted Que está casado Ya lo tienen dominado Ya lo metieron Para todo el feminismo Obvio Es hijo de Elizabeth Es hijo de Elizabeth Y Zacarías De Elizabeth Y Zacarías Dice el hada Ya lo Viste como Elizabeth y Zacarías Él lo llevó en la panza Elizabeth No hizo nada De Zacarías Pobrecito No Se quedó mudo Le pasó de todo Cuando el ángel le habló Y no hizo nada Bueno Pero el nexo De primo Jesús Se da a través de la madre Claro Exacto Entonces Está bien No contábamos con Maru Ah bueno No contábamos con Maru Es recontrainteligente Muy bien Vamos a ver En el centro Es el primo Lucas 1.5 A ver Busquen Busquen Lucas 1.5 Lucas 1.5 Y de ahí Me saltan Al 8 y 9 1.5 Saltamos al 8 y 9 Para no leer tanto Porque veo que está pasando el tiempo Y nada más Hasta las 21 y 30 Vamos Hubo en los días De Herodes Rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase De Abías Anoten Anoten De la clase De Abías Porque la clase Nos va a decir En qué fecha Estamos parados Clase De Abías Vamos otra vez Freddy Hubo ¿Cómo era? Dice Hubo en los días De Herodes Rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase De Abías Su mujer ¿Ustedes están acostumbrados Conmigo Con los ejes de tiempo? Bueno Tenemos que Ubicar esa fecha Entonces Dice Que Había un sacerdote Que era hijo de Aarón Era descendiente De Aarón Era sacerdote Y dice también Que La esposa Era descendiente De Aarón O sea Que Juan el Bautista Tenía la descendencia Sacerdotal Madre y padre Madre y padre Madre y padre Impresionante eso Muy bien Ahora Dice que era De la clase De Abías Tenemos que averiguar Cuando En qué momento Del año La clase De Abías Ofrecía El servicio En el templo En el templo Y le voy a decir ¿Dónde en el templo? En el lugar Santo No en el lugar Santísimo En el lugar Santo Donde estaba La mesa de los panes De oro Donde estaba La menorá Del otro lado Y enfrente Contra el velo Estaba El altar Del incienso Que era de oro Que era ofrecer El servicio Eso justamente Encendía El incienso En el altar Y por eso Se le apareció El ángel Ahí Al lado derecho Del altar Del incienso Bien Pero ¿Cuándo es la fecha? No nos importa El hecho histórico No nos importa La fecha Zacarías tenía El octavo turno En el templo ¿Cómo sabemos Que tenía El octavo turno En el templo? Porque un día El rey David Con el sumo sacerdote De esa época Echaron suerte ¿Vieron que dijo Según la suerte? No fue la suerte Ahí Fue la suerte Que echó El rey David Cuando vivía El rey David Para establecer Un orden De servicio De los sacerdotes En el templo ¿Dónde lo vemos? Porque eran tantos Que no podían Servir Todos juntos Por eso se hizo Esto de Esta especie De turno X cantidad De sacerdotes Ministraban Servían En el templo En un momento Determinado Del año Primera crónica 24 24 Del 7 Al 10 A ver Que lo encuentren Ahí está Donde el rey David Miren que lejos Que estaba El rey David En primera crónica 24 Del 7 Al 10 Hecho suerte Dice La primera suerte Tocó A Joyarib La segunda A Hedaías La tercera A Arim La cuarta A Seorim La quinta A Malquías La sexta A Mijamín La séptima A Kos La octava A Abías Y sigue Y sigue Pero nos interesa La octava A nosotros Porque leímos recién Que Zacarías Era un sacerdote De la orden De la orden De Abías O sea Le tocaba El octavo Turno En el Templo Teniendo en cuenta Que el cambio De sacerdote El cambio De sacerdote Se realiza Cada Shabbat Cada sacerdote Tal vez servía Una sola vez En toda su vida De la cantidad De sacerdotes Que había Y a este Le había tocado En el octavo Turno Teniendo en cuenta Que el servicio Duraba De Shabbat A Shabbat O sea una semana Concluimos Que la octava Semana Correspondía A la fiesta De Pentecostés Yo sé que Maru Después va a contar Los días Las semanas Te va a dar En la fiesta De Pentecostés Octava 8 por 7 56 Estaba en la semana De Pentecostés Bien Te ahorré Una cuenta Maru Entonces ¿Qué pasaba En la fiesta De Pentecostés? La multitud Toda la multitud Del pueblo Estaba afuera Del templo Orando Y es aquí Donde Zacarías Recibe El anuncio Del ángel Lucas 1 10 al 14 Vamos Lucas 1 Del día 14 Vamos a sacar ¿Quién diría Que esta manga De poligrillo Que somos nosotros Estamos calculando La fecha De la Navidad? El verdadero Nacimiento De Mesías ¿No se sienten bien? Yo me siento bien Yo me siento bien Y toda la multitud Del pueblo Estaba afuera Orando A la hora Del inciento Ahí tienen ¿Ves? Estaban todos Afuera del templo Orando Porque era la fiesta De Pentecostés Seguí Hernando Y se le apareció Un ángel del Señor Puesto en pie A la derecha Del altar Del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió Temor Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Mujer Elizabeth Te dará a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Juan Y tendrás gozo Y alegría Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Muy bien Ya tenemos ubicada La semana esa Si tenemos en cuenta Que luego de completar El servicio En su turno De esa semana El sacerdote Se presentaba Tres semanas Extras En el templo Completaba El turno De servicio En el lugar santo Pero se quedaba Tres semanas Más En el templo Entonces Después de esas Tres semanas Adicionales El sacerdote Zacarías Regresó a su casa Con la promesa Del ángel De que su mujer Iba a quedar embarazada Entonces Ya saben Lo primero que hizo Cuando llegó Saludó a su esposa La saludó La saludó Con el mayor afecto posible Y la dejó embarazada ¿Está claro? Bueno Entonces ya tenemos ahí Lucas 1 Del 23 al 25 Lucas 1 Del 23 al 25 Y cumplidos los días De su ministerio Se fue a su casa Después de aquellos días Concibió su mujer Elizabeth Y se recluyó en casa Por cinco meses Diciendo Así ha hecho conmigo El Señor En los días En que se dignó Quitar mi afrenta Entre los hombres Y esto Quedó embarazada Elizabeth Vieron que no fue Un exabrupto mío Que está escrito ahí En la Biblia ¿No? Que lo que hizo Ese hombre pobre Ahora Si calculamos A partir de ahí Nueve meses de embarazo Juan el Bautista Juan el Bautista Nació en la Pascua Del año siguiente Obviamente Porque el año Empieza el primero Del primer mes Y la Pascua es el El 14 De 14 al 15 Bueno Nació en la Pascua ¿Dios habrá querido Decir algo con eso? Miren el anuncio De Juan el Bautista Juan viene a anunciar Que Jesús es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Nació en la Pascua No hay nada de casual En la Biblia Nada de casual Dios tiene un orden Perfecto Perfecto Dios tiene un orden Perfecto Por eso es importante Conocer las fiestas Porque todas las fiestas Marcan el orden de Dios Entonces Vemos que todos Los acontecimientos Del orden de Dios Importante para Dios Nacen en alguna Se producen en alguna fiesta Bien Juan 1.14 Ya habíamos visto Juan Era de Era Seis meses mayor Que Jesús Juan era seis meses Mayor que Jesús Por lo que Sacando la cuenta Jesús nació En Sukkot El primer día De la fiesta Que era Santa convocación Y día de reposo Era Shabbat alto Shabbatón Sería en hebreo Entonces nació En justamente El primer día de Sukkot Maru está sacando la cuenta Cuando Frun se enseño Que está sacando la cuenta A ver Lucas 1.26 Al 31 Lucas 1.26 Al 31 Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa De David Y el nombre De la virgen Era María Y entrando el ángel En donde ella estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor Es contigo Bendita tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le vio Se turbó Por sus palabras Y pensaba Que salutación Sería esta Entonces el ángel Le dijo María No temas Porque has hallado Gracia delante De Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Un hombre Yeshua Que bueno Cuando comienza Dice Al sexto mes Es al sexto mes De que había quedado Embarazada Elizabeth Exacto Bueno y de ahí Sacamos que Juan de Bautista Era seis meses Mayor que Yeshua Ahora Si Jesús Nació en Sukkot Entonces Fue concebido En Hanukkah Y esa es una fiesta Que no está En Levítico 23 No está En Levítico No está En la Biblia Que es la fiesta De cuando Dedican el templo En el periodo Intertestamentario De 400 años Que hay entre El Antiguo Testamento Y el Nuevo Hay 400 años Y fue la rebelión De los Maccabeos Fue en una época De guerras De Antíoco Epifanes Eso lo van a encontrar En los libros de historia Sacrifica un chancho En el templo Cosas terribles Pasaron Y bueno Y Se instituye La fiesta De las luces La fiesta De Hanukkah Acá Carlos Pan Lo vienen a celebrar Todos los años Viene el Rabino Ortodoxo De Córdoba Acá hay una Hanukkia Que es una Menorá De nueve brazos En la avenida Libertad Y ponen Sillas ahí Viene el Rabino Ortodoxo Hacen todo Un concierto Y celebran La fiesta De las luces Con la Hanukkia Y la fiesta De llama Hanukkah En ese momento Fue Que va a embarazada María Concibió Del Espíritu Santo Pero eso No está en la Biblia Pero coincide Con la fecha Miren Hasta que Puntilloso Es Dios De todo Coincide con alguna fecha Importante Para su pueblo Miren Si nosotros No somos Importantes Para él La fiesta Es Jesús Es Dios Con nosotros Es Emanuel Emanuel Con dos M El Horacito Se llama Emanuel Y el Pablito El hermano de él También se llama Emanuel Pero con una sola M Pero Emanuel Se escribe con dos M En realidad El bíblico Significa Dios Con nosotros Y A ver Se lo leo Isaías 9 6 y 7 Isaías 9 6 y 7 Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrá el límite Sobre el torno De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Yahweh De los ejércitos Hará esto 700 años Antes que naciera Jesús Isaías estaba Describiendo Exactamente Como iba a ser Y si no Miren Isaías 7 14 Isaías 7 14 ¿Qué dice? Y otro que busque Lucas 1 34 35 Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emmanuel O sea La Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo 700 años Antes que naciera Jesús Y Lucas 1 34 35 Acuérdense Que Lucas Era un historiador ¿Qué está diciendo? Dice Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo al ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Bien Es lo que dijo el ángel Miqueas 5 2 ¿Dónde nació? Miqueas 5 2 Dice Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Me saldrá El que será Señor En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Bien ¿Qué nos está Demostrando esto? Que Estamos en La era de la ciencia Siglo 21 Siglo 21 Todo es ciencia Todo es conocimiento Todo es desarrollo Del conocimiento Científico Pero un atorrante rey Que vivía En la época De Jesús Que se llamaba Herodes el Grande Sabía esto Que estamos descubriendo Nosotros ahora Porque cuando Vinieron los magos De Oriente Siguiendo la estrella De Belén Él consultó Con sus sabios Con sus sabios Con sus sabios Que estudiaban El Antiguo Testamento Y le dijeron Si van a ser así 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 Esta es la época Esta es la fecha Y Y esto va a ser así La tenían Clarita Un rey Herodes Que era un desgraciado Sabía Lo que hoy La iglesia Niega Cuando era El nacimiento De Yahshua ¿No le llama la atención Eso? Porque si leen La historia De los magos De Oriente Van a leer eso Llamó Y dijo A ver Cuando va a nacer Uy sí Van a nacer ¿Dónde está el rey Que ha nacido? Porque es su estrella Hemos visto Dijeron los magos De Oriente Entonces Herodes Dijo ¿Dónde está el rey? Y mandó a liquidar A todos los pibes Menores de dos años La matanza de los niños Los santos inocentes Entonces Hasta la fiesta De los santos inocentes Se le daba La iglesia romana La iglesia católica Pero no tenían ni idea De lo que se trataba Interesante ¿No? Bueno Ustedes ahora Saben De qué se trataba Porque Dios Preparó todo Dios preparó El edicto Perentorio Del emperador César Augusto Que era el emperador De ese momento Para que vayan A empadronarse Cada judío Vaya a su tierra De origen A empadronarse Por eso Dice que José Era hijo de David Y la ciudad de David Donde tenía la casa El palacio El rey David Era en Belén Ahí tienen Por qué menciona Que era descendiente De David Porque tuvo que ir A Belén A empadronarse Obligatoriamente Sin demora Y en el tiempo Justo Para que Jesús Naciera en Belén En la fecha De Sukkot También preparó Otra cosa Preparó Que no hubiera lugar Para ellos En la posada ¿Se acuerdan? No había lugar Para ellos En el mesón Siempre leíamos De chico No había lugar Para ellos En el mesón Entonces se fue A un establo Mentira Mentira Totalmente Mentira Dios preparó Que no hubiera lugar Para ellos En la posada Que era donde Una mujer embarazada Debía dar a luz Por ley A pesar De que fuera Sukkot Ella tenía Tenían la obligación De hospedarla En un mesón En una posada En una hostería Para que diera luz Porque estaba Por dar a luz Y no había lugar Para ella Y tuvo que ir A una Sukkot Porque todos los judíos Empezaban La fiesta de Sukkot Por eso todos Habían subido A Jerusalén Es una de las tres fiestas Que se sube a Jerusalén Entonces Todos habían armado Su Sukkot Con las enramadas Y no hubo lugar Para María En el mesón Y fue al azúcar De la familia Y no había Un burro comiendo No había una vaca Comiendo pasto En un coso con pasto No había chancho Corriendo por ahí Porque los judíos Es inmundo Para los judíos Así que no podía haber chancho Todas las cosas Que nosotros Hacíamos cuando éramos chicos Que poníamos los animalitos Y era un Un establo Jesús no Mi Redentor No nació en un establo Nació en un azúcar Nació en un azúcar En la fiesta de Sukkot Es bastante diferente Lo que les estoy diciendo A lo que Nos habían hecho creer Por la tradición Bastante diferente Mi Redentor Nació en un azúcar Porque su familia Estaba obedeciendo A la Torah ¿Vieron cómo cambia El panorama? Entonces ¿Y los pastores? ¿Qué andaban haciendo Los pastores? Y usted dice Los pastores Los pastores Y los pastores Chicos Eran Eran levitas Eran levitas Que estaban cuidando Las ovejas Para los sacrificios En la noche Dice Los pastores Los pastores Y pensamos cualquier cosa Porque nunca nos dijeron De qué se trata Los pastores Eran los levitas Que cuidaban Las ovejas Para los sacrificios Que se iba a hacer Toda esa semana En el templo Entonces ¿Dónde está eso? No sé si voy a hacer Tiempo para leerlo Pero en Lucas 2 Del 7 al 18 Tal vez Si lo leemos rápido Ah sí Está en el termo Tipo Lo voy a leer rápido A ver Bien Dice Y Dios Lo usa a su hijo Primogénito Lo envolvió en pañales Lo acostó Ahí dice En un pesebre La traducción Que tenemos De la reina Valera Dice eso Porque no había lugar Para ellos En el mesón Había pastores En esa misma región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y aquí Se les apareció Un ángel de señor Y la gloria del señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel Les dijo No temáis Porque aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es Yashua El señor Esto os servirá De señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Y repentinamente ¿Cuál era la señal? Encontraréis al niño Envuelto en pañales Envuelto en pañales Acostado en un azúcar El original No dice pesebre En ningún lado Ni en lo anterior Que habla de pesebre Lo acostó en un pesebre No En un azúcar Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un azúcar A ver Y repentinamente Apareció con el ángel Una multitud De las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra Buena voluntad Para con los hombres Sucedió que Cuando los ángeles Se fueron de ellos Al cielo Los pastores Se dijeron unos a otros Pasemos pues Hasta Belén Y veamos esto Que ha sucedido Y que el señor Nos ha manifestado Vinieron pues Apresuradamente Y hallaron a María Y a José Y al niño Acostado en la azúcar Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Y todos los que oyeron Se maravillaron De lo que los pastores Les decían Que bueno Que bueno Una vivienda temporal Una azúcar Una cabaña temporal ¿No? Un tabernáculo Al octavo día Esto es para el sábado Que viene Pero se los adelanto Porque Hoy hablamos del primer día Pero el sábado Les voy a hablar Del octavo día De la fiesta De la fiesta de Sukkot Hoy nada más Que del primer día Que es la Navidad Pero al octavo día Se cumple Levítico capítulo 12 Versículo 3 Y al octavo día Se circuncidará al niño Ellos tenían la orden De circuncidar al niño Al octavo día Jesús cumplió la Torah De punta a punta Al octavo día Fue llevado al templo Para ser circuncidado Y este octavo día Es el día Que es llamado La alegría de la Torah O Simchat Simchat quiere decir alegría Simchat Torah Es el día Es el día Que me preguntaba Maru en otro De sus Mensajitos Mensajitos Cuando se empieza De vuelta A leer la Torah El ciclo de la Torah Este día Este día Este día El octavo día De la fiesta De Jesús De Jesús Fue en ese día En el nuevo comienzo Fue su obediencia De la Torah Su primera obediencia Por supuesto No fue por voluntad propia Fue porque los padres Cumplieron el mandamiento De la circuncisión Entonces ¿Cuál es nuestra circuncisión? Vamos a circuncidarnos Chicos Había una época Hace unos 4 o 5 años atrás Que unos pastores Conocidos Conocidos por ustedes También algunos No David No David Otros Querían circuncidarse Y yo ahora Hemos entendido Que Jesús circuncidó Y está el mandamiento De Levítico 12-3 Y yo le digo Bueno Vayan a ver Si las prepaga Si las prepaga Les cubre la operación Y si le hacen Precio por mayor Por mayor Digo Ya que Jesús Todos se quieren ir A circuncidar Pero miren Colosenses 2-11-12 A ver Colosenses 2-11-12 En él también fuisteis Circuncidados Con circuncisión No hecha a mano Al echar de vosotros El cuerpo Pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Sepultados con él En el bautismo En el cual fuisteis También resucitados Con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muertos Ahora ¿Cómo es que Hemos sido circuncidados En la circuncisión De Cristo Y yo no sentí nada? Ah, dice Porque te anestesiaron No, no Que me anestesiaron Porque se trata De la circuncisión Del corazón No física Y lo van a encontrar En la Torah En el Antiguo Testamento Lo hemos explicado Hace un par de sábados Cuando explicamos La Torah Los sábados a la mañana Que lo que Dios Quiere siempre De sus hijos Es la circuncisión Del corazón Que tengan un corazón Puro Un corazón Con su marca Con su señal Por eso que dice acá Que nosotros Fuimos circuncidados En la circuncisión De Cristo Y fuimos bautizados Identificados Con su muerte Y su resurrección O sea que Si alguno se quiere A circuncidar Vaya Pero no cuenten conmigo Yo creo En la circuncisión Del corazón Les voy a contar Para terminar Una historia Les voy a contar Una parábola A ver Vieron que En la Biblia Hay muchas parábolas Bueno Yo hice una parábola Esta es de autoría De Horacio Es el Evangelio Según San Horacio Esta parábola Les voy a contar Una parábola Y esta parábola Yo la escribí Para que no nos quede Duda alguna Acerca de Cuál es El día En que debemos Celebrar La Navidad De nuestro Señor Jesucristo Y presten atención A esta parábola Un día Un día Nació Nació Una niña Los padres Le pusieron Por nombre Cristina El día De su nacimiento Fue El 25 De diciembre Luego De algunos años En el mismo País Un día 15 Del séptimo Mes Nació Un varoncito Al que llamaron Mauricio Ubicaron las fechas ¿No? Cristina Nació Un 25 De diciembre El varoncito Nació Un día 15 Del séptimo Mes Muy bien Pasaron los años Y los colaboradores De Mauricio Algunos de ellos Se llamaron Se llamaban Horacio María Eugenia Lilita Diego Miguel Facundo Martín Luis Mario Patricia Etcétera Decidieron que iban a celebrar El cumpleaños de Mauricio Y decidieron que lo iban a celebrar El día 25 De diciembre Porque pensaron que resultaba Más conveniente Mejor clima Para poner la mesa afuera De noche Con las luces Tirar cohetes Cañitas voladoras Cositas que Giren así Pensaron que era más conveniente El 25 Cuando llegó el día 15 Del séptimo mes Mauricio se quedó esperando Que vinieran sus amigos A celebrar su cumpleaños Pero ninguno llegó Y Mauricio se quedó solo Finalmente Llegó el día 25 de diciembre Aparecieron Todos los amigos de Mauricio Con regalos Comida y bebida E hicieron una gran fiesta En honor a Mauricio Pero Mauricio no estuvo En la fiesta Porque ese día No era el de su cumpleaños Sino el de su enemiga Y su enemiga Y su enemiga se sentía muy feliz De que tanta gente Que ella pensaba Que no la querían Estuvieran todos juntos Felices Gritando Feliz cumpleaños De modo que se hacía Demasiado evidente Que el agasajo Era para ella Y no para Mauricio Y que todas las personas La amaban a ella Y no a Mauricio Y lo peor Fue que Juliana Su esposa Estaba también En la celebración Del cumpleaños de Cristina Mensaje de la parábola Celebremos la Navidad En el día En que nació Y no en el día Del cumpleaños De uno de los grandes Enemigos de Dios Una de las grandes Deidades Demoníacas Satánicas Llamado Tamuz Si quieren anotar el nombre Se escribe con T-A-M-U-Z Tamuz Para que lo puedan googlear Y averiguar Quien es Tamuz Y cuando nació Tamuz T-A-M-U-Z Y que nuestro Redentor No se quede El primer día De Sukkot Esperando Que lo vayamos A celebrar Y nosotros Estemos esperando El nacimiento De Tamuz Para hacerle fiesta A nuestro Redentor Porque nuestro Redentor No va a estar ahí Va a estar Tamuz Muy contento Muy alegre Metiéndonos A los papás Noeles Haciéndole mentir A los padres De que Papá Noel existe Que viene por honor De mentira Pecado Tras pecado Un gordo Con la ropa De la Coca-Cola Y todo Una fantasía Inventada por Tamuz Y el Redentor Nuestro Esperando Que le celebremos La fiesta En el día Que él nació Y es más En la Torah No se celebran Los nacimientos En la historia De la humanidad No se celebran Los nacimientos El 17 de agosto No nació San Martín El 20 de junio No nació Manuel Belgrano El 11 de septiembre No nació Domingo Fautino Sarmiento ¿Se dieron cuenta? Siempre Se ha considerado Como la fecha Más importante De la vida De un ser humano Cuando él Termina su obra En la tierra Entonces Por eso Jesús No cambia la Torah Y dice Esta fiesta Que empieza Cuando yo nací Es una fiesta De gozo Y de regocijo Y le vamos a hacer Siete días Fiesta A mi padre Es importante ¿No? Que interesante Esto es La enseñanza Que les quería dar Hoy Después Supongo que esta noche Maru sacará Todas las cuentas El sábado Hablaremos del octavo día De la fiesta Pero Es tan interesante Asistir a las citas De Dios En hebreo Es Moed Moed Traducido En la reina valera En nuestra biblia Como estación Es Moadim Como estaciones Y no Son citas Cada una De las fiestas De Levítico Capítulo 23 Es una cita Que Dios nos hace Y que lindo Sería Que lo tomemos De esa manera Cuando Dios Me cita Yo les conté Una vez Cuando me invitaron A cenar A desayunar En la Casa Blanca Con George Bush En ese momento Que nosotros vivíamos En Estados Unidos Invitaba a los pastores Y vino un yanqui Oh Yo quiero venir Vamos Nos tomamos el avión Y nos vamos A Washington A desayunar Con George Bush Y era un honor Para todo el mundo Es la invitación De George Bush Y no vayas El día antes Y no vayas El día después Anda el día Que te está invitando Porque te van a agarrar En la Casa Blanca Y te van a sacar patadas Y van el día antes Y el día después Pero nosotros Con Jesús No, lo importante Es celebrarlo No importa cuándo ¿Importa o no importará? ¿Importará o no importará? ¿Importará que alguien Mañana o la semana que viene Venga y toque el timbre En mi casa Y diga Vengo a tu cumpleaños Horacio Y yo estoy de pantufla No pijama Porque no uso Pero Pantufla sí Para no pisar el piso frío Y vengo a tu cumpleaños Pará Ese no es el día de mi cumpleaños Yo quiero la cita con Dios El día Que Dios me cita Yo recuerdo Mi viejo cuando yo era chico Él era pastor Les aviso Mi viejo era pastor Y mi viejo con nosotros Los pastores decían Y nosotros el día de reposo Es el domingo Porque no importa Así es el sistema Y lo importante es Tener un día El encuentro con el Señor No importa qué día Un día de semana Para encontrarnos con el Señor Ajá Ajá Y el Señor Y el Señor te citó En el Shabbat Porque es el día que Él santificó Y el día que Él santificó Cuando creó Los cielos y la tierra Y terminó su obra Lo apartó Y lo santificó Lo santificó Lo guardó Pero yo quiero ir el domingo ¿Y con quién me voy a encontrar el domingo? A ver ¿No le suena? ¿Sunday? Porque en inglés se dice Sunday ¿No? Sunday ¿Eh? Sunday ¿Eh? No son los helados esos Que vienen con la fruta El Sunday No No, no Sunday El día del sol El día del Dios sol Día del Dios sol Decía Freddy cuando empezamos El diablo es tan astuto Que nos hace adorar a sus deidades Sin darnos Le hace adorar sus deidades A toda la humanidad Sin que se den cuenta Y a los cristianos también Sunday El día del Dios sol Inventado por Constantino Que Él se consideraba a sí mismo También el Dios sol Googleenlo Googleenlo Para eso está Google A ver si es así como yo le digo o no ¿Qué? Y qué interesante ¿No? Que es conocer a Dios Creer en Él Respetar a Él Tener una Emunar con Él Que es una fe comprometida Una fe con Él Asistir a sus citas Estar en comunión con Él Y cambiar nuestra vida Y alinearla Con Dios Ese es el mensaje Del primer día De De Sukkot Es el mensaje Después Bailen Siete días Diviértanse Es una fiesta de alegría Es una fiesta de alegría Estamos de acuerdo Pero sabiendo lo que estamos haciendo Y una fiesta agrícola Porque Esa era la economía Y la realidad Del pueblo de Israel En ese momento Así que comían Lo van a entender Porque Al final Jesús Pisa el lagar De las naciones En el libro de Apocalipsis Refiriéndose también A la fiesta de Sukkot Bien Palabras Micrófonos ¿Por qué le doy lugar A que hablemos? Porque Todos llegaron No, todos llegaron tarde No Jorge Díaz llegó Al principio Maru llegó temprano Hoy llegó Horacito temprano El primero Fue el primero En llegar Horacito Lo cual Habla de que Estaba muy compenetrado De la fiesta real De nacimiento del Mesías No tiene nada que ver Perdón Perdón, perdón Estaba el micrófono abierto Y Coordiná Horacito Los comentarios Bueno Nuevamente Interesante No mucho más Para Para agregar Pero Es En la medida Que uno va aprendiendo Va entendiendo El porqué De muchas cosas Que parecen Poco significantes Y Que tienen Bastante significancia Así que Micrófonos abiertos Freddy Voy a hacer que hable Primero Freddy y Marisa Porque eran los que Más ganas tenían de hablar Bueno Lo primero que hice Fue googlear ¿No? Y habla Sobre El nacimiento El 25 de diciembre Lo que se festejaba Que aparentemente La madre De este ser Venía En un árbol En un árbol Frondoso Y dice Gigante Grandote Y que de ahí Decidieron Los Que serían católicos En esa época Festejar No, no, no Había católicos Eso en la antigüedad Pero en la antigüedad Decidieron festejar El nacimiento Claro El nacimiento De Hacerla Nuestra Navidad Por eso El árbol Y todo esto No tiene nada que ver Con Con lo que es realidad Con la realidad No tiene absoluta O sea La Navidad Y el árbol Este que tengo Colgado acá El año pasado No tiene nada Absolutamente Nada que ver Con el nacimiento De Cristo Ahora me deja al lado Porque sé de dónde Siempre me pregunté ¿Por qué el árbol? Y no tiene nada que ver Con el nacimiento Al contrario Una carpa Tendría que ser Es ebre Pero no El árbol No tiene nada que ver Bueno Me dejó al lado Todo esto Y bueno A ponerlo en práctica Cuando llegue El 24 de diciembre Va a ser el problema En mi Conciencia No en mi corazón Porque mi familia No sabe nada No entiende Yo tampoco lo sabía Estuve seis años Sirviendo en las Navidades Recién saqué la cuenta El séptimo descansé Que fue en el 21 Y tengo Hay pruebas de ello Y digo Guau Digo Que tremendo Que es esto Verdaderamente Más que edificante Sino que sorprendente Y chocante Me resultó Pero lo que Tengo que asimilar Lo tengo que Digerir Hay que digerirlo Exactamente Exactamente Va a ser bueno En diciembre Freddy Porque vas a poder Compartir con la familia Desde otro lado Claro Después seguramente Los Horacio y Deda Van a profundizar Pero es un buen tiempo Para compartir con la familia Y no para ser marciano ¿No? Entonces Y no ser motivo de división Sino ser El que está dispuesto Para compartir Y para traer una palabra Y para escuchar Y para explicar Así que bueno Va a ser bueno Gracias Freddy ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí Un poco lo mismo Que decía Que decía Freddy ¿No? Qué distante Que está La religión Qué distante Que está De 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 la realidad ¿No? De la realidad De De Dios De Jesús Que Es sorprendente Uno se queda Con Con los ojos Súper abiertos Porque Es increíble Como En 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 el En el libro En la Biblia El libro más antiguo del mundo De estar tan claro Haya tanta gente Que Que cree todo lo contrario O todo lo que le hicieron creer Es Sí Como Como decía Freddy Muy Este Sorprendido Muy loco Muy loco Todo Muy loco Muy loco Como este mundo Ahí subí el artículo Del grupo Bueno Gracias Freddy Es tremendo Ahí Como dato de color Mauricio y Cristina Nacieron en Ferreros Los dos Pero valió la pena El cuento Lo voy a Chorear Pablo Vos sabés que yo soy muy bueno Contando cuentos No Me preocupa Me preocupa un poco Que pintó el color político De Horacio Senior Porque Eligió quien era el malo Y quien era el bueno Eligió quien nació el 25 de diciembre Y quien nació Y quien nació La fecha correcta Sí, sí Dijo quien era el enemigo Y quien era el Claro Quien era la enemiga Me preocupó Me preocupó Y no metió mi ley Si hubiera metido mi ley Por lo menos uno que habla de Dios Que se yo Pero bueno Se puede actualizar Y modificar Un poquito Claro Le podemos hacer unos Nos toques a esa parábola Pero es muy Es perfectible Es perfectible Es perfectible Las parábolas Y los cuentos Son lindos Porque uno después Recuerda Muchas cosas De la enseñanza Pero se acuerda mucho De la historia ¿No? Entonces el El gran maestro Enseñaba así Porque es buenísimo Porque después Podés vincularlo rápido Y replicarlo Algunos comentarios ¿Algunos comentarios más? Bienvenidos sean ¿Qué callado que está Hernán? No es comentario Es duda Que no sé si se puede evacuar O no Pero Si la fiesta De Tabernáculos Existía En ese momento ¿Por qué Da lugar a la O sea ¿Por qué no se escribió Con 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 certeza? Es decir No tener que hacer cuentas Para saber cuándo nació Jesús Nació en Tabernáculos Y punto O sea Pero no sé si es una duda Ay perdón Pero Hay que Hay que leer Muchas citas Y hacer un análisis Muy profundo Para llegar a la fecha Cuando hubiese sido Más sencillo Sí Probable Yo creo que tiene mucho que ver El tema Las traducciones Sí ¿Yo puedo dar mi opinión? Sí, claro Por favor Por favor Porque una vez más Maru me ha dejado sin palabras Así que Hernán por favor No, Hernán Socorreme Hernán No, no Está lejos No, pero Yo creo que En el Cuando fue escrito el Evangelio A las personas A las cuales Le fue dirigido Todos estaban familiarizados Culturalmente Con Los turnos Con Los turnos sacerdotales Del servicio al templo Con Con Los meses Con Las citas Con Sabían que los pastores Estaban en la montaña No podía ser en invierno Creo que tiene que ver Un poco eso ¿No? El contexto Que siempre nos decís vos ¿No Horacio? Cultural Gramatical Histórico Y del tiempo Que fueron estas escrituras Se me ocurre Sí La primera pregunta Es a quien fue dirigido Y que entendían Las personas Para las que fue dirigido ¿No? Eso Y después Claro Después No Es al judío Primeramente O al Hebreo Primeramente O a ellos Ellos entendían Todo Entonces Nosotros Nos insertamos Da para una charla De una hora más Y decimos Si insertamos Lo da la papá No vamos a la fe Pero si la vamos Para el sábado No, no, no No lo digas No lo insertamos Nos injertamos Injertamos Historia Y mucho contexto Que entender Que no es nativo Entonces ¿Qué es nativo Para nosotros? Y nativo Navidad Occidente El pesebre Yo actué De Jesús Actué De Pastorcito Así que Nada Les cuento Que hice Más de un papel Lo bueno Es que Cuando estuvieron Los magos Del oriente No actué De rey mago Que también Le agregaron rey Así que Hay mucho Mucho Que viene En nuestra cultura Vicky Tuyo No Quería dar mi opinión Sobre eso Más allá De contexto Cultural Creo que No hay que Desestimar Las estrategias Del enemigo Por alejarnos De Dios Entonces Así como Está escrito Que hay una Leche Adulterada También Hay Traducciones Adulteradas Que Están dirigidas A desviarnos Por eso El Señor Nos pide Que estudiemos Que profundicemos Que hay muchos Que perecieron Por falta de conocimiento Yo creo que Este conocimiento De estudiar De buscar De no tenerlo Ahí en la superficie Es fácil Hace que Los que realmente Queremos aprender De él Podamos conocer Esta verdad Y los que no No tengan acceso A ella Para adulterarla O profanar Esta verdad Entonces Creo que El Señor Tiene una estrategia Para cada cosa Y aquellos Que quieren buscarlo Lo van a encontrar Seguramente Van a encontrar Esta fecha Pero dice una parte Que me buscaréis Y me hallaréis Y me buscaréis De todo corazón Como que hay una Hay una verdad Lista para ser revelada Para los que realmente Quieran buscarlo Y por otro lado Bueno Eso para nosotros Vicky Para nosotros Que no Tenemos la cultura Hebrea Ellos nacen Estudian Torá Desde que nacen Desde que nacen Realmente Y nosotros Nosotros venimos Injertados Con perdón de la palabra Venimos injertados Pero con una cultura Gentil Pagana Totalmente Pagana Mundana Pagana Ahí es la palabra Que buscáis Nosotros venimos De una cultura pagana Absolutamente Entonces cualquier cosa Que nos digan de Dios Venga Comentario Yo vivo con ese hombre Que está ahí arriba Arriba digo En la pantalla Con Horacio Grande Desde que nací Y lo veo con la Biblia Desde que nací Gracias a Dios Afortunadamente Es una de las características Y era la persona Que me amonestaba Usando versículos bíblicos Yo Las cosas que más aprendí La Biblia Dios aborrece Los ojos ativos Y la mirada soberbia Cuando pasaba Me sacudía Viste Cuando era pibe Y todo esto No lo hablábamos Entonces Un tipo Con la profundidad Que tiene Que tiene mi viejo Que hoy lo conocen todos Y lo podemos compartir Que haya Profundizado Y le haya dado El nivel Que tiene Dentro de la relación Con Dios Estas verdades Habla de que Tampoco estaban Arriba de todo ¿Se entiende? Entonces Tienen su nivel Primero De encaje Dentro de nuestra cultura Y dentro de nuestra Nuestro entendimiento Pero también Yo creo que es un tema De encaje temporal Da para charlarlo El sábado Porque es Y lo vinculo Con la fecha Que decía Papá De casi el año 6.000 Y qué sé yo Hay una verdad Revelada Que cada vez Hay más gente Despertando Dentro de esa verdad Revelada Hay una cosita Que me quedó En el tintero Que esto es como Un humilde consejo A los que hoy Por primera vez Están Comprendiendo esto Vayan con mucha calma No lo empiecen Porque se sienten Que bueno Tuvieron una revelación De algo A comentarlo Con otras personas Perdón Porque así como El Señor Tuvo misericordia Con nosotros En darnos las cosas Cada cosa En su tiempo Ellos No pueden recibir Esta verdad Así como de una Porque si no La revelación Del Espíritu Choca Y genera Muchas divisiones En las familias Entonces Nosotros tuvimos años Para ir llevando Así de a poquito A la familia El entendimiento Algunos comprendieron Otros no Si empezaron A respetar esto Pero lleva tiempo Porque está muy impregnado Son dogmas muy impregnados En esta sociedad Como para ir a confrontar A personas que no están aprendiendo Con esta verdad Así que Nosotros fuimos al principio Un poquito al choque Y la verdad que De a poco el Señor Nos fue como Deteniendo Para ir dando De a poquito Para no lastimar Para no lastimar Básicamente Es que en realidad Es Para no dividir Porque Si vos Comentas estas cosas La otra persona En vez de aceptarlo Y de recibirlo Y decir Ay que maravilloso Todo esto que yo no sabía No La persona Tenemos esa Esa conducta El ser humano Yo siempre hablo De los famosos Esquemas referenciales Y de toda la información Con lo que vamos Creciendo a lo largo De la vida Entonces Desterrar Toda esa información Toda esa costumbre Que está tan arraigada En nosotros Que se yo De los neñitos Escribiéndole la cartita A Papá Noel Y de tantas cosas Que se fueron viviendo En vez de hacer un bien Es todo lo contrario Hacés un mal Dividís Distancias Claro Nos pasó con Carlita Ustedes la conocen ¿No? A Carlita Sí A mi sabrina Bueno Con Carlita El hermano de Vicky Que es el papá Sí No entendía Porque ella Nos esperaba Para celebrar Navidad Nacimiento de Jesús Era eso Entonces nosotros Ya habíamos entendido Años esto Pero cuando retomamos Esto realmente De en serio Ese 24 de la noche Fuimos por Carlita Y nos dijimos No, Tamuz Y nada Fuimos con ellos Compartimos Le explicamos a Osvaldo De qué se trataba Y por qué Lo hacíamos por Carlita Y él lo entendió Lo entendió Y nos agradeció Por haber ido Por haber hecho eso Y ahora Carlita Ya sabe Nos celebran más Navidad Exacto Ya viene hace muchos meses Estudiando Entonces ella ya está Enseñando a otros Exacto Así que fue bueno Chau Maru Chau Maru Hasta el sábado No por nada Amigos Esto se da En la lección 51 ¿No? 52 Claro Sí, por ahí No hubiéramos arrancado La primera semana Cuando hablamos Del comienzo Por acá Es lo mismo Que no sentarse Con la familia Y decir No, Navidad Osatán Tamuz Yo creo que el perro Que recién habló En lenguas Ahí tuyo Vicky Se llama Tamuz No, no se llama Tamuz Dani Pero digo Es todo a su tiempo Y la verdad Que las palabras Que nosotros soltamos Tienen que ser Con sabiduría Y en el momento En el que están Las personas preparadas Para recibirlo Uno puede arrancar La reunión primera Diciendo Chicos La Navidad No sé qué Hoy seríamos dos Sería Vicky Hernán Adrián Porque es un copado E invitó a gente De la comunidad Y se sumó Jorge Y por ahí Freddy Y ya decía No, esto está todo loco Esto es que en cualquier momento Me circuncidan Así que Creo que lo hablamos Con Freddy eso Sí, lo hablamos Yo le pregunté A Oro Junior Cuando empezamos A estudiar mucho En la Torá Tu papá Era judío Y me dice No, nada que ver Y ahora Y ahora Por eso levanté la mano Me siento como que Área 51 Más que clase 51 Porque se me desaparece Una parte del camino Viste que Como que Ahora ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya se me va a pasar Lo voy a digerir Y se me va a Y voy a ir el 24 Y voy a disfrutar Y voy a ir al shopping Y voy a tirar fuerte Y voy a hacer un montón de cosas Sí, y regalame algo a mí Sí, pero el tema Era que yo digo Es como que Vos compras algo Firmás un contrato Pagaste Pusiste todo tu dinero En algo Y vas a buscar eso Y no es que está cerrado El negocio No, no hay un negocio No hay un local No hay nada Es un campo Es un baldío Como una estafa Exacto Eso es lo que digo ¿Y ahora? Eso es lo que sentí recién Digo Porque No es que No es que lo aprenda Solamente de la Torah Sino que yo busco acá Y dice que sí Que es así ¿Lo dice quién? Lo dice Google Claro Lo dice que es así O sea No es que lo digo yo Porque estudié acá No, no, no Acá hay alguien Que dice que es así Pero la gente No lo quiere entender No Y vos no lo hubieras entendido Si hubiera sido lección 1 Freddy Hubieras dicho No me hubieras dicho Che, tu papá es judío Me hubieras dicho Che, vos siempre fuiste judío Y no me habías dicho nada Eso es lo de uno de estos Es en Y si vos ponés En el buscador de Google Creo que te van a aparecer Algunos millones Unos millones de personas O de estudios Que te lo corroboran Así que Lo que pasa es que Eso se llama En la Biblia En el Antiguo Testamento Fortalezas Mentales Cuando dice Dios derriba fortalezas No se refiere A la fortaleza de piedras Refiere a peores Todavía Que son las fortalezas mentales Que se nos forman Andá a decir a un pastor Lo que nosotros dijimos Esta noche Pero sabés Te excomulgan Y nunca vas a pisar la iglesia Te corren hasta Merlo Pasás por la casa de Jorge Corriendo Adrián Adrián Unas palabras Bueno nosotros Estábamos hablando Eso con Karina Porque nos hace Rememorar Cuando tomamos La decisión De no celebrar más Navidad Y Año Nuevo Y el costo De costo Es el enojo familiar No hay manera Para transmitirlo No hay manera Nosotros un día Tomamos la decisión De no De no pasar la Navidad Y fue como si hubiéramos dicho Hace 40 años atrás Que Karina quedó embarazada Y nos estábamos casados Fue un escándalo Un escándalo Este Y todavía está así No 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 hay manera De Que acepten Nosotros no hablamos De nada Claro Nosotros nos fuimos Con la Biblia Y nada Lo tomaron a mal Directamente Como que los ofendimos Y Nunca Nos preguntaron Sobre la verdad Tampoco quisimos Insistir Porque Cada vez que decimos Gracias a Dios Una expresión Que ellos también dicen Se ponen locos Ahora Ellos la pueden decir Nosotros ni siquiera Podemos decir eso Entonces no hablamos Del tema Así que es un tema Que no se puede resolver Hay que dejarlo A los pies de Dios Dios da los tiempos La madurez Las palabras sabias Callarse Nos hemos callado Y hemos pasado por tontos Un montón de veces Este Karina encima Tiene un tío Es cura Es cura Es cura Es cura Es cura Y puede Orar por los alimentos Obviamente Nosotros no Entonces hay que acostumbrarse Y uno se va acostumbrando Es parte de este camino Es parte de este camino Me quedé pensando En lo que Hablaba Victoria Y Hernán Y la pregunta De Maricruz De por qué No aparece Claro El día Que nació Jesucristo Fue el Primer día De su Cuando hubiera sido Y nos hubiera ahorrado Todo este estudio Pero creo Que ahí está El secreto De la sabiduría De Dios Fíjense Todos los textos Que hemos tenido Que leer Y que han quedado Afuera Porque han dejado Un montón De textos Horacio Por razones De tiempo Y Esto Obligó A leer Un panorama Pero General De la Biblia Impresionante Entonces Pucha Dios sabe Que es la única manera Que vamos a leer La Biblia Si la tuviéramos Toda servida En una planilla De Excel Nadie haría nada Estaría Teníamos pegado En la heladera Ni miraríamos La luna Llamaríamos Todo por teléfono Sería como Un delivery Entonces Creo que Ahí está Es mi opinión Creo que Es la sabiduría De Dios De que estudiemos La palabra de Dios Que no nos rindamos Y bueno Con la familia Hay que orar Para que Lastimar lo menos Posibles a la familia Lastimarlo lo menos posible Es lo único Que nosotros Podemos rescatar Por supuesto Hay lágrimas Va a haber lágrimas En el camino Porque Lo que menos uno espera Son las personas Que a veces Reaccionan más feo Pero bueno Es parte de la cruz Que hay que cargar Esto de Cuando Jesucristo Siempre Cada vez No sé por qué Me pasa Que en el último tiempo Ese texto Que dice Jesucristo Pasa de mí Esta copa Permanentemente No estoy En mi vida Creo que no hay día Que no lo repita Porque voy aprendiendo Eso Y eso es abnegación Y estoy aprendiendo Lo que es La abnegación Estoy aprendiendo Se ve que es algo Que Dios quiere que aprenda Y lo estoy Me está pegando Unas piñas bárbaras Y bueno Creo que lo de las fiestas Es parte Es parte de la abnegación También Aprender a A negarse A callarse A bajar la cabeza Y bueno Yo tengo cero Por Dios Nosotros con Karina Y bueno Queremos Que Dios En ofendernos Entonces Hemos tomado Esa decisión Dura Pero bueno Pero la paz Que se sintió ¿Se escuchó? Perdón La A pesar del Del dolor Que le significa A la familia De uno Como apartarse La paz Que sentimos Con Adrián De no festejar La Navidad Es impagable O sea Nos sentimos Felices Gozosos De no participar De eso Era una sensación La primera Navidad Fue una sensación Tan bella De no festejarla Que nosotros Pensábamos Que íbamos a estar mal Porque no íbamos a estar Con la familia Y demás Pero no Fue todo al contrario Todo al contrario Fue como Que si no El espíritu Nos hubiera llenado De gozo Por no celebrarlo Es más A las 10 de la noche Ya estábamos durmiendo Y la verdad Que fue genial Genial Era Y la billetera Agradecida Por lo menos Bueno Pero con lo que ahorraron De las Navidades anteriores Pueden comprarme una remera A mí Pero para más De un XXL Es más caro Sí, sí Y después de este sábado Espero agregarle una X más Bueno amigos Muy, muy, muy Enriquecedor Todo Yo creo que hay tiempos Para todo ¿No? Una Viene en principio Un despertar Cuando la verdad Te pega directamente En la trompa Y después Dios empieza a acomodar las cosas Hasta terminar hablando Con el nivel de abnegación O sabiduría Que hablaba recién Adrián Y es un proceso Entonces Lo bueno es Esta primera etapa Para algunos Y la etapa De experiencia Para otros Y que todo está En un banquete Servido al alcance De nuestra mano Freddy, Marisa Pablo Gabi Hernán Vicky Dani Todo esto está En una propuesta Al alcance de nuestra mano Y gente que ya ha pasado Para experimentar Y para preguntar Y para saber Así que bueno Es parte de lo bueno De la comunidad El sábado nos vemos Sí Bueno Adita Si querés cerrar orando Agregame dentro De la oración Al Bauti Que sigue con fiebre Después de ¿Cuánto estás? ¿Qué estás de fiebre? Cinco días con fiebre Así que sigue con fiebre Cada ocho Repetida Ahora por lo menos Está cada ocho A los dos lo tengo Sin ir al colegio Y pachuchos A Bauti A Sofi Agregame a Quique Al marido de Maru Que estaba en cama Y Pablo quiere agregar Alguien más No, no, no Simplemente decir Que lo veía Al Bauti Caído Y Te quería preguntar Y Y también Hacer un comentario A lo A lo que decía Adrián Rápidamente Claramente Está bien Está Está bueno No festejar Pero Es como que No estoy de acuerdo Con el Con Con la ruptura De la unión familiar Quizás no festejarlo Pero No agarrar Corrientes De contramano Es Solo eso Me queda Me queda Dentro Pero es Claramente Es Muy respetable Y Interiormente Seguramente Lo debe ser También Bendito Bendito Yahweh Bendito Dios Padre eterno Poderoso Gracias Señor Como siempre Te decimos Por el privilegio De habernos unido De habernos juntado Por la libertad Que tenemos Cada miércoles De abrir tu palabra De escudriñarla De estudiarla De describir Y de descubrir Todas las verdades Las profundidades La sabiduría Toda tu instrucción Señor Para que nuestra vida De en el blanco Gracias por Yahshua Gracias porque Tenemos luz A través de tu palabra Con respecto A toda la obra Maravillosa De Yahshua Porque para que Él algún día Muriera en la cruz Tuvo que haber nacido Un día Y ese día No fue cualquier día Así que gracias Por todo lo que Podemos aprender Y en este momento Señor Queremos pedirte Especialmente Por las necesidades Ponemos en tus manos A Bautista Ponemos en tus manos A Sofía Señor Para que tú Estés sobrando sanidad Recorriendo sus cuerpos Recorriendo Señor Cada órgano Y Padre amado Para que la fiebre cese Para que la sanidad Y la restauración Esté sobre ellos Te pedimos también Por Quique El esposo De Maricruz Que está en cama Señor Tú pongas también Tu mano sobre él Sanando Restaurando Y sobre todas las cosas Señor Que a través de Maru Señor De su testimonio De su palabra Él pueda Señor Llegar a conocerte Para que algún día Él junto a Maru Junto a sus hijas Puedan acoplarse Señor A aprender de ti A tener fundamentalmente Una vida nueva A vivir tomado de tu mano Y Señor Caminar en fe Caminar en paz Caminar en libertad Porque si hay algo Que descubrimos En cada reunión Es que tu palabra Que es la verdad Nos hace libres Te bendecimos Te adoramos Prepara el día sábado Señor Que sea un día de fiesta Un día de compartir Un día de confraternidad Un día de disfrutarnos Mutuamente todos En el bendito nombre De Yahshua Tu Hijo El Mesías Amén 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 Queremos que tú también Conozcas esta herramienta Que durante los últimos 18 años Ha sido útil Para las iglesias De todo el mundo De habla hispana Capacitando Cientos de siervos de Dios Las formas de aprender Están cambiando Y Ministerio Bíblico Internacional A través de su facultad bíblica Brinda programas De formación ministerial bíblica Teológica y práctica Para la multiplicación Y edificación De la iglesia 100% online Respondiendo a las necesidades de hoy Respondiendo a las necesidades de hoy Respondiendo a las necesidades de hoy Para aquellos que no cuentan Con la posibilidad de asistir a clases presenciales Dondequiera que estés En todo lugar Recibirás el material de estudio Y verás las clases en vivo y on demand Accediendo a través de tu celular PC Tablet O Smart TV Recibe tu capacitación En las siguientes carreras Diplomado en Teología Para Maestros de Grupo de Evangelismo y Discipulado Licenciatura en Teología Pastoral Diplomado en Teología y Práctica Ministerial Para Pastores, Líderes y Servidores Súmate a los pastores que han organizado Un grupo de estudio tutorial a distancia En la congregación Con estudiantes locales Y de las otras iglesias de la zona Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo Para comenzar tus estudios Y completar tus exámenes Desde la comodidad de tu hogar Y en los horarios que tengas disponibles Súmate al liderazgo de este tiempo Y adquiere las habilidades, herramientas Y valores necesarios Para impactar el mundo con la palabra de Dios Y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio Para más información Ingresá a FacultadBíblica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!